La segunda entrega del ciclo de entrevistas virtuales en esta oportunidad a quien saludamos a la distancia es a Marcelo Lewandowski, el senador por el departamento de Losario, a quien le agradecemos y para quien seguramente esta modalidad de charlas virtuales no le es ajena porque estas plataformas de video, conferencia como la que estamos utilizando ahora, ha permitido al Senado seguir funcionando y sesionando a pesar de la pandemia. ¿Es así, senador? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer. Exactamente. Esto nos ha permitido no solamente sesionar en el Senado, sino tener las reuniones de bloque y varias de las charlas que tuvimos con distintas entidades que nos piden. Bueno, hemos recurrido a esta modalidad, salvo que sean una o dos personas, evitamos en las oficinas poder recibirlos, que es lo que más nos gusta, y recorrer en los pueblos y las ciudades, pero lamentablemente hay que acostumbrarse o adaptarse a esta modalidad que nos toca vivir por la pandemia. Así es. Bueno, estamos en una situación complicada, vemos que el ritmo de contagios no se desacelera como desearían las autoridades y desearíamos todos. Por eso le consulto, en este sentido, cómo está trabajando el Comité de Crisis Departamental, que a usted le toca presidir por ser senador de Rosario. Bueno, es una situación muy compleja la del Departamento de Rosario, porque el límite de camas está llegando a un nivel de ocupación casi total, tanto del sector público como del sector privado, pero más allá de eso estamos al límite de los recursos humanos, y esto es lo más importante y lo que más preocupa, porque lo material se puede conseguir de pronto con alguna cama más o algún respirador más, pero el tema es el recurso humano que requiere de esa atención y hoy está llegando al límite. Entonces, es un momento realmente serio, es un momento que preocupa, y nosotros estamos trabajando desde el primer momento con todos los presidentes comunales, con los intendentes, esto choca contra una realidad económica que también es muy dura, pero bueno, como siempre decimos, hay que tener un equilibrio y un balance lógico, pero siempre teniendo en cuenta que es la salud. Y acá hay otro componente también, que es la disciplina social a la que tenemos que volver, porque por más que desde el Estado se reglamente, por más que se hagan todos los esfuerzos, si no hay una disciplina social, un comportamiento como el que tuvimos los primeros 45 días, en donde los números permitieron llegar a una apertura casi total en la ciudad de Rosario y en el departamento en general y en toda la provincia, si nosotros no tenemos esa conducta, por más que abramos comercio, que abramos la gastronomía, que demos posibilidades de trabajo a la mayoría, los contagios van a seguir aumentando y vamos a estar en una situación trágica como la que hemos visto en varios países en donde se desbordó el sistema de salud. Así es. Otra cuestión que preocupa, tanto a Rosario como a buena parte de la provincia también, tiene que ver con la quema de pastizales en la zona de las islas. Sobre esto se ha manifestado usted en varias oportunidades en el Senado, por eso le quería consultar cómo está la situación actualmente, y también por una ley que se aprobó en el Senado, que sancionó la provincia el año pasado, de la ley de humedales, y que aún no estarle lamentada si usted considera que esa podría ser una buena herramienta para empezar a solucionar esta situación. Sí, yo respecto a, primero, a la quema de pastizales que venimos sufriendo desde hace, por lo menos, 20 años, en el sector de Islas, por una modalidad que es la de cría de ganados en el sector de Islas, para favorecer otros campos en cuanto a la cosecha y a la siembra de otras, en este caso de soja o de cualquier otro producto, en la zona que está en toda la provincia. Bueno, esas modalidades se han visto afectadas, además, por la sequía y por la baja del río. Entonces, lo que antes podía ser un cortafuego, algún riacho o alguna laguna, en este momento no ha existido. Yo creo que se ha profundizado, no solamente me parece que haya que pensar en que se quemó el pasto para la ganadería, me parece que hay otras alternativas y la justicia debería investigar en todo esto. Aquí lo que se ha hecho es apagar el fuego y actuar como bomberos con un gran despliegue que ha sido de nación y de fuerzas provinciales. Pero, realmente, nosotros, uno pretende reglamentar este tema de los humedales. El Delta del Paraná está... Argentina adhirió a la designación del Delta de Humedal, el Delta del Paraná, una designación ya internacional a la que Argentina adhirió. Por lo tanto, si uno ya tiene en claro que estos son humedales, que hay que reglamentar el tema de a qué vamos a destinar esas áreas. Pero, fundamentalmente, cualquier cosa que hagamos y que reglamentemos, hay que ver cómo le aplicamos el control a esa situación. ¿Cómo se lleva adelante en la práctica ese tipo de instancia? Porque yo si no puedo redactar una hermosa ley y queda nada más que en la enunciación y para poner en un cuadrito. Pero si yo no sé cómo llevar a la práctica esa ley o no reglamento cómo llevar a la práctica, podemos decir que son los humedales más lindos del mundo, pero van a seguir quemándolos. Entonces, me parece que estos focos de control que ha previsto Nación y que hay que ejecutarlos con personal, con elementos técnicos, con toda una infraestructura, me parece que eso serviría a reglamentar que se aplique lo que determinemos que se puedan hacer en esos humedales. ¿Puede haber áreas de sembrado? ¿Puede haber áreas para cría de ganado? Bueno, pero tocado por esos focos que ha previsto Nación y que hay que llevarlos a la práctica. Entonces, aquí hay una situación que hay que encarar desde varios lugares. Yo escucho decir humedales, 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 pero si no resolvemos cómo vamos a controlar la aplicación de esa ley, no va a tener efecto y dentro de un tiempo estaremos viendo cómo se siguen quemando las islas, por más que hayamos puesto que esos son humedales, que insisto, son humedales declarados a nivel internacional y esa declaración argentina adhirió. Por lo tanto, ya hay una ley que dice que esto debe ser humedales protegidas. Otra cuestión sobre la que se ha expresado en la Cámara Alta y sobre la que presentó un proyecto tiene que ver con la creación de esta sociedad anónima, Santa Fe Telecomunicaciones, SAPEM, en qué consiste esa normativa y qué beneficios podría llegar a traer. Bueno, la SAPEM tiene por características, es una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. En este caso yo planteo la creación de una SAPEM que con el 51% del capital, la provincia, con comunas y municipios que pueden participar, con las cooperativas telefónicas y que pueden participar con, bueno, yo hablo también de la participación de la parte sindical de los trabajadores que puedan participar en esa SAPEM, y el capital privado, por supuesto, que puedan estar todos presentes en esa mesa para asegurar una conectividad a todos los sectores hasta el último rincón de la provincia en lo que es, por ejemplo, escuelas rurales, en lo que son los barrios marginales en la sociedad, que en las grandes ciudades en donde lamentablemente no llega a tener una posibilidad de poder acceder. Hoy lo hemos visto en esta pandemia como hay sectores que por no tener esa conectividad han quedado prácticamente marginados. Entonces, lo que yo creo es una creación de una sociedad anónima vinculada directamente a la telecomunicación para todo el aprovechamiento de las conexiones de la red troncal, de las distintas redes del paquete mayorista. No así del acceso a la última milla que en la jerga de quienes se dedican a esto se entiende la última milla como el acceso directo a los domicilios. Lo que yo establezco es que la provincia garantice que en los barrios más alejados, que en los pueblos más alejados, que en las escuelas, que en los sectores vinculados a la salud, en los sectores vinculados a la seguridad, nosotros tengamos una conectividad de excelencia para poder llegar a todos. Bueno, el Poder Ejecutivo ha señalado, ha tomado esto de la SAPEM, le ha dado una vuelta y ha pensado que ya tenemos una SAPEM, que es la de ERFE, que se dedica a las energías renovables y incorporar las comunicaciones a ese paquete de esa SAPEM que ya existe. Bueno, esa es una variante, estamos estudiando todo en la Cámara de Senadores para ver cómo lo llevamos adelante, pero un poco es, independientemente de por dónde se brinde, lo importante es que la provincia está pensando que no pueda haber un ciudadano santafesino que no pueda tener un acceso rápido y seguro a Internet para poder tener una buena conectividad. Bueno, para ir cerrando, le consulto, estamos en una época del año en que ya, darle ojo, se comienza a mirar el que viene, teniendo en cuenta que ya se está pensando en el presupuesto del año próximo. ¿A usted qué le parece, qué obras considera que pueden llegar a ser fundamentales para el Departamento de los Áridos, que deberían comenzar a proyectarse y que deberían estar incluidas en ese presupuesto? Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado fundamentalmente junto a algunos ministros, delineando y contándoles cuáles eran las distintas alternativas que yo veía en el Departamento de Rosario, he hablado con cada uno de los presidentes comunales, los intendentes, para ver cuáles eran las prioridades de ellos y en base a eso, llevarlas a cabo en el esquema de obras para el año que viene. Me parece que nosotros vamos a tener un gran impulso en el tema educativo, que ojalá los chicos puedan volver cuanto antes a clases, pero está previsto en el departamento la edificación de no menos de tres o cuatro escuelas, pero escuelas con construcciones rápidas que significan que en tres o cuatro meses con las construcciones en seco se pueda tener ya una escuela a disposición, con estos sistemas constructivos mucho más ágiles. También se van a terminar jardines de infantes que se empezaron allá por la época del gobierno anterior a nivel nacional y que quedaron trucos por la mitad. Bueno, Nación va a bajar el presupuesto para terminar esos jardines y además Provincia va a efectuar también la construcción de algunos de ellos. Estamos trabajando en reforzar los sistemas de salud en cada uno de los pueblos y las ciudades en torno a algunos que son zancos y a otros que son atendidos por las mismas comunas y municipios. Estamos trabajando con vialidad provincial y vialidad nacional. Por ejemplo, el corredor de la O12 que tiene algunas intersecciones muy complejas, el puente sobre la autopista Buenos Aires, el cruce con la 18, con la 14, bueno, son obras que las estamos pidiendo y ya se van a poner en práctica, ojalá para este 2021. Ya estamos trabajando con canalizaciones que venían postergadas, es decir, limpiezas de canales que han hecho que algunas ciudades como Figuera, como Arroyo Seco, un pueblo como Figuera, se inundaran. Bueno, ya Obras Cídricas viene trabajando con una máquina limpiando esos canales para evitar esas inundaciones en caso de lluvias frecuentes. O sea, bueno, se va a encarar el proyecto del Arroyo Saladillo, que aquí es una situación muy compleja en el sur de la ciudad, en donde compromete y mucho una vía de conexión entre Rosario y Villa Borrador Galvez. Es decir, transversalmente hay una cantidad de obras que hemos pedido y yo creo que se van a llevar a cabo varias de ellas. Así que, bueno, esperamos ansiosos que venga a la Cámara para poder estudiarlo, para poder ver qué es lo que viene del Ejecutivo y, bueno, incorporarle algunas cosas que nosotros consideremos que faltan y, bueno, en esa tarea vamos a estar creo ya en las próximas semanas porque se viene la definición. Pero parece que a todo lo que hace la Nación, la provincia va a apostar a la obra pública, va a apostar a las infraestructuras necesarias para darle una dinámica, una nueva dinámica a una economía que se ha visto muy golpeada. Senador, ha sido muy amable, le agradezco por haberse sumado a este ciclo de entrevistas virtuales. No me queda más que saludarlo y agradecerle nuevamente. Les agradezco mucho a ustedes por este espacio y además por el buen trabajo que están haciendo allí. Así que, los felicito y gracias por este momento.